Sigue el chaval, mi sentimiento bonito para toda la vida Tengo que decirte algo, que no lo puedo callar Desconozco tu presencia, tu presencia en el amor Sabes cuando un hombre duda, el sentimiento lo deprime Y si no buscas salida, quedara preso de un error Y no conozco la primera, que me lleve de un beso hasta el infinito Que me haga sentir un amor verdadero, y que su risa se adueñara del silencio Y no conozco la primera, que me lleve de un beso hasta el universo Y ya me voy, me voy de ti, cansado estoy de caminar junto al amor Y ya me voy, me voy de ti, cansado estoy de caminar junto al amor Y un día traté de hacer feliz Cuando viviste el momento, no te acordaste de mi Porque cuando lo abrazabas, no pensaste en mi dolor Borraré aquel sentimiento, que por años desperté Pero llevaré conmigo, tu apariencia en el amor Y yo si puedo describirte, porque yo fui tu prisionero en la batalla El espejismo que guardaste entre placeres Yo no pensaba perder lo que más deseaba Y yo si puedo describirte, porque yo fui tu prisionero en la batalla Y ya me voy, me voy de ti, cansado estoy de caminar junto al amor Y un día traté de hacer feliz Y ya me voy, me voy de ti, cansado estoy de caminar junto al amor Y un día traté de hacer feliz Ay mujer, cuánto te quise Pero la vida sigue y sigue El chaval Sentimiento único Para toda la vida Tengo un dolor en el alma Pero no puedo llorar Y yo que nunca imaginaba Esto me podría pasar A pesar de que te quise Hoy tengo que comprender Que no puedo destruirme Por querer a una mujer Que se llevó con su despecho Toda la felicidad que había en mi alma Un lugar que para ella sola guardaba Llena de vida y de amor aquí en mi alma Que se llevó con su despecho Toda la felicidad que había en mi alma Un lugar que para ella sola guardaba Llena de vida y de amor aquí en mi alma Y ya me voy Y ya me voy, me voy de ti Cansado estoy de caminar junto al amor Que un día traté de hacer feliz Y ya me voy, me voy, me voy de ti Cansado estoy de caminar junto al amor Que un día traté de hacer feliz Y ya me voy, me voy de ti Cansado estoy de caminar junto al amor Cansado estoy de caminar junto al amor Cansado estoy de caminar junto al amor